Ya devolví tu pergamino, espíritu. Ahora no me falta nada. Puedo entregar el mensaje. Tu comandante murió hace mucho. Por... por supuesto. Odin envió a Thor a tomar el banjo. Pero supongo que ya es demasiado tarde. Calma, nos estamos encargando de los Eysia. Ahora, dinos qué sabes sobre ese día. Sí, ahora recuerdo. El día que destruyeron el valle, Thor blandía su martillo como un salvaje por la ciudad. Todos sintieron terror. Luego, una guerrera rubia se le interpuso y lo enfrentó. Era una mujer muy odiosa. Esta mujer rubia debe haber sido Faye, hermano. Sí, mamá enfrentó a Thor. No sé si Faye fue valiente o insolente. Muy pocos sobreviven a una pelea con Thor para contarla. Faye nunca dijo nada de esto. Todos tienen secretos. Aún no sabemos si la guerrera era Faye. Tienes razón. Solo hay una manera de averiguarlo. Un salto de larga distancia. A ver. Este de acá. Menos cuatro. No, este está mejor, huevón. No, no.